Hola bienvenidos al canal el día de hoy vamos a hacer un par de conservantes cosméticos es uno con glicerina y el otro sin glicerina y los dos son a base de benzobato de sodio y sorbato de potasio es súper efectivo para preparaciones ácidas se puede utilizar con ph 4.5 a 5.5 y es súper súper efectivo y es muy fácil de hacer aquí les dejo la fórmula recuerden que al final del vídeo también la pueden encontrar bueno pues antes de comenzar el vídeo no se olviden de suscribirse si es que no lo han hecho les encargo mucho que activen su campanita para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos y sean de los primeros en verlos como primer paso vamos a hidratar el sorbato de potasio lo vamos a dejar ahí hidratándose hasta que esté completamente disuelto ya lo dejamos hidratar unos minutos y se empieza a disolver aquí lo pueden ver ahora lo que vamos a hacer es agregarle el benzobato de sodio este viene en bolitas igual lo vamos a dejar reposar unos minutos para que se empiece a disolver ya lleva un rato que lo puse a remojar y ahora lo vamos a mezclar hasta que se disuelva por completo que falta disolver no sé si alcanza a movernos aquí unas cuantas aquí se ve así es que hay que seguir removiendo hasta que se disuelva adiós ah 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 Y ya está. Prácticamente ya se disolvió el benzoato, que dan unos cuantos granulitos, pero es cosa de moverle con paciencia hasta que se disuela. Lo voy a dejar reposar un rato para darle chance a las bolitas del benzoato a que terminen de disolverse. Ahora ya tenemos listo nuestro conservante. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en un frasco. Bueno, yo lo voy a poner en un envase opaco. Lo importante es que no le dé la luz del sol directo. Lo vamos a retular con el nombre, los ingredientes, la cantidad que hicimos y la fecha en que lo elaboramos. Así vamos a tener como una referencia de tiempo para saber cuánto tiempo nos puede durar. Ahora, este conservante nos va a permitir utilizarlo en cremas, en geles y en todos los complejos que lleven muchísima agua. Y además, lo importante de este es que es efectivo en pH ácido. Y aquí está. Lo vamos a dejar reposando hasta mañana unas 24 horas para que vean cómo queda. ¡Gracias!